Las obras hacen que el espacio de siempre sea otro. Y hay cosas que quedan de ayer que se mezclan con las de hoy. Un programa que recorre obras que transforman el espacio. Construcciones, antes y después. La obra transforma una extensa área ferroportuaria en determinadas áreas. En el interior, en una zona residencial y comercial, rodeada de una gran cantidad de espacios verdes en las inmediaciones del Río de la Plata. Construcciones, antes y después. Puerto Madero. Soy el arquitecto Eduardo Albanese, gerente técnico de la Corporación Antiguo Puerto Madero. Puerto Madero era el puerto principal de lo que es la Cuenca del Plata, como salida de todas las materias primas, en el esquema del 1880, donde precisamente esta área argentina reportaba, más principalmente Inglaterra, distintas materias primas de todo el país, que venían desde el farrocarril hasta el puerto, y desde el puerto en barco hacia Europa. Puerto Madero, hacia el 1880, está la discusión que hubo entre cuál sería el puerto que tenía que tener la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el puerto que impulsaba Huergo, que después fue similar a Puerto Nuevo, o el puerto que impulsaba Eduardo Madero. Por cuestiones políticas, económicas, muy claras, y además precisamente de los créditos y los préstamos que impulsaba Eduardo Madero vía fondos ingleses, en ese momento se resolvió, o el lobby, digamos, lo gana Eduardo Madero y gana este proyecto, que se empieza a realizar en 1886. Se va haciendo desde el sur hacia el norte. La obra completa son la dársena sur, la dársena norte, y los diques 1, 2, 3 y 4, y los 16 galpones que hoy ya han sido reciclados. Básicamente esa es la obra base, a la cual después, ya en el 1900, se le va a sumar la obra de Noel, que hace a la costanera sur, que tiene que ver con la consolidación del frente costero hacia el estuario del río de la Plata. Mi nombre es Vanessa Leivas, soy periodista, vivo acá en Puerto Madero desde mediados de 2004. Enseguida que me mudé, me di cuenta que Puerto Madero estaba creciendo mucho y carecía de un medio que transmitiera las inquietudes y que representara todo lo que estaba haciendo este barrio. Así que un año y medio después, empecé como directora de NuevoMadero.com. Lo vi como un barrio con muchísimo potencial. Imagínate si todavía da la sensación de que tiene mucho para crecer. Imagínate hace 8 o 9 años. Estaba todo en veremos, pero ya estaba en plena construcción. Ya uno se daba cuenta, uy, en esa esquina van a ser una torre, en esta otra están a punto de entregar un edificio, en la otra el edificio está a mitad de camino. Entonces era lo que se dice un barrio en construcción. Mi nombre es Blas González. Estamos en la obra El Alep, de acá de Puerto Madero. Yo soy el delegado de acá de la obra. Mi función es estar al servicio de mis compañeros en todo lo que sea necesario con respecto a higiene y seguridad. En esta obra se le da mucha importancia a la seguridad. Estamos yendo para la cancha, donde tenemos todos los materiales y para distintos tipos de trabajo que se está realizando acá en la obra. El proyecto, liderado por la corporación Antiguo Puerto Madero Sociedad Anónima, recuperó una zona de 170 hectáreas, convirtiéndola en un exclusivo centro residencial, hotelero, gastronómico y empresarial de la ciudad. Esta área, siendo que precisamente es la expansión natural del centro de Buenos Aires, es un área que siempre ha estado en discusión a lo largo de toda la historia argentina. En algún momento por decidir qué tipo de puerto iba a ir y en otro momento en términos de cómo crecía. Por lo general, las propuestas que ha habido no tenían una situación de rescate de lo que era la obra histórica y el área y algunas inclusive plantean una situación hasta de satélite del centro de Buenos Aires y no de correlato con la ciudad. Es así que, hacia 1989, se crea la Corporación Antiguo Puerto Madero. La que, con un presupuesto cero en términos de lo que es partidas estatales, tiene que lograr un mecanismo de gestión urbana, de autosolventarse, y la que ha iniciado, a partir del concurso de ideas, un proceso de consenso en términos de elaborar un master plan. Precisamente este concurso dio tres ganadores. Esos tres ganadores han participado conjuntamente con la Corporación en un trabajo que duró cerca de un año, en la elaboración de una propuesta síntesis. Y desde ahí se logró el plan de masas definitivo, que es el que después se va a llevar al Consejo Deliberante de la época, en función de la normativa y las leyes, le da todo el soporte jurídico desde el urbanístico al área. Y Buenos Aires es de las pocas ciudades que puede decir que después de 400 años tiene su centro histórico y su centro de ciudad en el mismo lugar, lo cual también hace a una reivindicación de la trama, del tejido y de toda la historia urbana de Buenos Aires. El Zen City se distingue del resto de los edificios de Puerto Madero. Se trata de un descubrimiento con un valor patrimonial único en Latinoamérica y un nexo valiosísimo entre el pasado y el presente de Puerto Madero. Mi nombre es Javier García Cano, soy arquitecto, y durante la obra de Zen City estuve en representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como uno de los dos codirectores del proyecto de rescate de una embarcación naufragada que apareció aquí en el predio. El hallazgo fue fortuito, es decir, se dio sin estar planificado y se dio en manos de una persona que era el operador de la paramecánica de excavación de la obra de aquí en Zen City. Ese hallazgo se dio el día 28 de diciembre del 2008. En ese momento la dirección de obra, cumpliendo con la ley vigente en la Ciudad de Buenos Aires, se comunica con el gobierno de la ciudad para dar cuenta de un hallazgo del cual no se podía decir exactamente de qué se trataba. A partir de allí, en forma inmediata, la Dirección General de Patrimonio, dentro del Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad, toma actuación en el asunto. El día 29 de diciembre se hacen presentes aquí en la obra de Zen City con un operativo de medios dando cuenta de un hallazgo que en función de las inspecciones preliminares hechas por empleados del gobierno se presuponía era un hallazgo arqueológico importante. A partir de ese momento, comienza un periodo intermedio en el cual se establecen las pautas de cómo se iba a trabajar, qué duración iba a tener el proyecto, con lo cual, a mediados de enero, se empezó a excavar aquí en la obra. La ciudad de Buenos Aires, ya desde su fundación, tuvo muy presente la discusión de qué puerto quería. La costa nuestra no es una costa en la cual dé las posibilidades sobre el río de un puerto natural. Entonces, el puerto natural, en su fundación, era el riachuelo. Salía en curva, tomando el cauce de lo que hoy sería la Darsena Sur. La salida recta era una salida eventual que tenía el río cuando tenía muchas crecidas, en lo que hoy serían los terrenos de Darsena Sur. Esto genera una isla que después se denominó de Marchi. Tanto Garay, en 1580, como Pedro de Mendoza, en 1536, entienden que ese lugar era importante en términos de que los navíos de ultramar usaran como puerto natural el riachuelo. Esa situación se mantuvo hasta que Buenos Aires empezó a intentar una cantidad de muelles, que son los que ha habido a lo largo de toda su historia. Y entonces, cuando, digamos, Argentina empieza a discutir un proyecto económico, un proyecto de país, como discuten los ferrocarriles, también está el esquema de puerto, y está el esquema de Buenos Aires interior y qué puerto tenía que tener. Ahí es donde toda esta secuencia de muelles dejan de tener su etapa histórica para encarar una obra de infraestructura portuaria importante. Mi nombre es Carlos Beltrán. Trabajo de un sistema, es una empresa acá cercana. Soy triatleta o triatrón de larga distancia y una de las disciplinas es el running, así que me queda cómodo venir a correr por aquí. El atractivo que tiene este lugar es que es muy amplio, tiene lugares muy lindos para correr seguros, hay llanos, hay desniveles, pero sobre todo es seguro. En términos de lo que ha sido la materialización de las obras y de los fondos, a partir de los cuales se ha ido solventando las obras de infraestructura y de espacio público que se ha hecho, Puerto Madero básicamente ha tenido dos etapas. La primera etapa se inicia desde lo que empiezan a ser las primeras ventas de galpones hacia el norte, en la cual se empiezan a lograr los fondos para hacer los malecones y una vez consolidada toda esta etapa oeste que se inicia en el año 93 y la etapa 2, o la segunda etapa, que tiene que ver con el cruce hacia la parte insular, hacia lo que es Isla, hacia lo que es el sector este, se inicia en el año 97. Eso tiene que ver con sacar los barcos hundidos que había, con el saneamiento de los diques, con el cambio de los puentes. El proyecto implicó seriamente asumir el reto más complejo para la arqueología histórica en la Ciudad de Buenos Aires en todo su desarrollo. Nunca se dio una situación tan compleja en diversidad de materiales, en cantidad de materiales y en tamaño de materiales, insisto, nunca se hizo en toda América Latina y parte de América del Norte la remoción de los restos de un casco entero de más de 20 metros de largo. En el próximo bloque seguimos recorriendo Puerto Madero, una obra que transforma el espacio. Estamos recorriendo una obra que cambia el espacio y la manera de habitarlo. Construcción. Antes y después. Puerto Madero. Javier García Cano y Eduardo Albanese nos siguen contando en detalle el proceso de esta obra. A mí me resultó un poco difícil plantear cuál fue el mayor de los retos. Me parece que efectivamente no habiendo antecedentes de un caso igual en nuestras tierras, en sí mismo el proyecto fue de altísima complejidad, implicó seriamente que mucha gente que jamás se había ligado a cosas como esta, por ejemplo, las cuadrillas de obreros de la obra de Zen City, jamás habían lidiado con una cosa así, jamás habían tenido que trabajar con gente como nosotros. Todo el proyecto en sí mismo es y fue un gran reto en cada una de sus etapas. En el momento en que se estaba haciendo la excavación no podíamos hacer ningún tipo de aseveración sobre por qué había dado existencia de un hundimiento en este lugar ni en qué condiciones. En realidad, el proyecto durante la excavación lo que planteó fue reducir al máximo posible el tiempo de estadía en obra de modo tal de retrasar lo mínimo posible todo lo que implicaba la planificación del conjunto de los cinco edificios. De hecho, eso se logró porque trabajando con la gente de planificación de obra se cambiaron los planes de qué y cómo ejecutar en qué condiciones. La manera en que nosotros hoy día estamos sosteniendo el siniestro por el cual el buque llega a esta zona y se pierde, todavía tiene una serie de interrogantes que, estimamos nosotros, va a pasar algún tiempo más de trabajo en laboratorio para dilucidar. Sin embargo, al día de hoy, y a partir de una enorme cantidad de datos que no solo provienen del proyecto, sabemos que el casco, este buque, no se hundió, sino se barbó. Es decir, que tocó con su fondo, a su vez, el lecho del río, en un lugar donde la profundidad no era suficiente como para que se hundiera, se asentó en el lecho de barro, a la altura donde la cartografía antigua dice que estaba el Banco de Buenos Aires, una especie de lomada de cambio de profundidad en la topografía del río, donde, no teniendo calado suficiente, el barco se asentó. El problema es que se colocó de una manera tal y en condiciones graves, el barco tenía una rotura importante, tenía la quilla rota, lo cual hacía que fuera innavegable, en condiciones tales que fue imposible rescatarlo. Nuestra presunción es que navegó desde la banda oriental, desde la costa uruguaya, hacia la costa sudoeste, la costa de Buenos Aires, probablemente ayudado, tal vez, por alguna tormenta o alguna sudestada, es decir, algún viento que ayudara a que viniera para este lado y no para el lado uruguayo, y lo que sí sabemos es que el siniestro no provoca muertes. En términos arqueológicos, nosotros no encontramos ninguna evidencia que hable de náufragos muriendo en la situación. Cuando descubrieron a Galeón, obviamente, cubrí la noticia como periodista de la zona. Cuando lo encontraron, estaban haciendo las excavaciones. Supongo que al principio fue un hallazgo y después de haber sido un contratiempo para los desarrolladores, pero bueno, han hecho un hecho histórico. Igualmente, me parece que lo lindo fue que demuestra que es un barrio muy moderno, pero que tiene un arraigo y está claramente anclado en nuestro pasado. Vivir en Madero es formar parte de un barrio en constante movimiento, en donde todo el tiempo, por lo menos los últimos diez años, uno se llevaba sorpresa. Si uno está acostumbrado a vivir en un barrio tradicional, no es común ver que todo el tiempo se muda gente, que hay edificios nuevos alrededor tuyo todo el tiempo. Me parece que Puerto Madero, como un barrio nuevo que es, dio la posibilidad de todos los que nos fuimos mudando de vivir este crecimiento muy apasionadamente. ¡Vamos, ¿está metiendo? ¡Vamos, Juan! ¡Vamos, Juancho! ¡Juanca, en el aquelos oiety! ¡Ahí! ¡Juan, ¿qué tal? Te escucho Por acá me va a preguntar como lo veis El tema del clima y el viento Está fuerte el viento Pero por ahora está manioblable Bueno, un poco bonito esta vista Si, si Acá En el volquete del medio Arrito afuera Un poquito más Bueno, bajes primero jobs Vamos a Q Júlie I Júlie Ahora Júlie Las 170 hectáreas de lo que es el perímetro original de Puerto Madero tiene que ver con un sector oeste que está armado básicamente por los cuatro diques y los 16 galpones históricos, Malecón Oeste y lo que era la avenida Dávila que hoy es Alicia Moro de Justo el sector este que son básicamente donde está la mayor cantidad de obras nuevas donde está todo el sistema de parques nuevos que se articula con la costanera sur y con la reserva ecológica que consolidan toda la parte nueva y toda la parte de crecimiento del otro lado de los diques En el sector este básicamente la normativa y lo que ha hecho el estudio o que se ha hecho en términos de un nuevo desarrollo de esta cantidad de metros hay varios aspectos que son interesantes o son importantes un poco marcar como ideas matrices La primera es la consolidación de un mix de usos La idea de la ciudad donde cada sector tiene una función específica de vivienda bancaria o de oficinas da durante el transcurso de la semana o los distintos horarios una situación de demasiada densidad o de una situación desértica como vivimos en muchos casos en el microcentro Desde ahí se optó por generar un mix de usos de densidades que lograran un uso continuo de todo el espacio de Puerto Madero no solo durante los distintos días de la semana o de los distintos momentos del año sino durante los momentos del día Y esto tiene que ver con que la apropiación de espacios de escala metropolitana tienen que ser precisamente desde una articulación de un mix de usos perimetrales que haga que haya una oferta permanente para el uso Hace muchos años yo me acuerdo, chicos, toda esta zona estaba cerrada no sé por qué, pero bueno, estaba cerrada, no se podía entrar se podía ir por allá atrás, creo, un poco, los autos, algo así, por la costanera La zona es un lujo, ¿no? Realmente está muy linda, está muy ordenada, los parques están muy cuidados Es un lujo que tenemos en la ciudad Conservar los restos de una embarcación naufragada como esta que tenía 20 y pico de metros entera Significaba un volumen de madera enorme para conservar Eso es un trabajo muy largo, muy complejo y muy inestable Una opción infinitamente más barata Pero más previsible y estable es la de reenterrar los restos completos Y eso es lo que nosotros hicimos Ahora sí, ¿de acuerdo? El 17 de abril del 2010, transportamos de aquí los restos del barco Y los reenterramos en un predio del gobierno de la ciudad Es decir, que no está sometido al problema inmobiliario de la venta o no Donde había condiciones de humedad en la tierra Prácticamente iguales a las que hay aquí Ahí se colocaron los restos y se los cubrieron Y además se le instalaron 29 sensores Que permiten tener un monitoreo del estado de la madera El estado del casco es de estabilización Es decir, no está teniendo modificaciones Ni por deterioro ni por sobrehumectación El casco está protegido por la situación de estar aislado del oxígeno Tapado y en condiciones de humedad similares Al lugar en el que se conservó por más de 150 años Yo creo que por fuera de toda la restitución histórica Edilicia y infraestructura Como la recuperación de las 23 grúas O los 16 galpones, o los diques, o el área Creo que lo que es importante entender Para tampoco etiquetar a Puerto Madero De una manera u otra En realidad es un reflejo de la historia Como es la arquitectura y es el urbanismo En el cual según donde nos querramos parar Vamos a encontrar evocación para cada una de estas cosas Parece que una de las cosas más interesantes Que tiene el proyecto es justamente conectar Esa especie de viaje en el tiempo Entre el siglo XVIII y el siglo XXI El proyecto en Puerto Madero Transforma una zona ferroportuaria en deterioro En uno de los centros residenciales y comerciales Más importantes de la ciudad Seguiremos descubriendo el antes y el después De distintas obras que transformaron el espacio Tres desde el siglo XXI También se encuentran el strategy Gracias por ver el video